hola muy buenas tardes silvana buenas tardes bueno ya aquí en españa son las ocho menos dos minutos de la noche bueno encantadísimo de saludarte de haber contactado el uno con el otro y bueno pues ya te comenté mis proyectos mis ilusiones etcétera etcétera pero bueno quién sabe quizás algún día pues se pueda realizar algo de ello bueno yo te voy a dedicar una canción muy bonita que tú seguro que conoces que es alfonsina y el mar la canto para ti con mucho gusto ah ah no ah 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 Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte a rodear el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te retiebre el alma y le está llevando y te vas hacia allá con un sueño dormida. Alfonsina vestida, ¿dónde vas? Alfonsina vestida, ¿de dónde vas? Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de corán Hijos, prescientes, caballos, maridos Harán una ronda al mar Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Te vas a Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños dormida La cocina destina del mar Bueno, realmente es una canción muy bella, muy bella Bueno, pues te la dedico a ti Y seguimos en contacto A través de Facebook Ya me escribirás, ya te escribiré Nos contamos cosas Un besillo muy grande desde el otro lado del charco Desde la Caruña, España Y ahí ya lo tienes Hasta pronto